bueno pues nos viene a ver penetrator para esto les digo que es importante las flechas a ver que nos detecte es que quiero que me detecte solamente el porque ahi vienen sus amigos ven eso es eso es amigo solamente viniste a morir mira todo un tonto pero bueno y ahora vamos a ir con el del escudaco a ver venga mi señor este si es un poquito mas dificil porque como se pone el escudo esta cabron darle con las flechas espada empaladora una vez mas la espada empaladora esto que es ah mas hierba bueno ya ahi donde esta el san aviv el grito ahogado en la sala me gusta bastante ya esta muerta mi amiga hasta luego bien es que dan por culo no son tan dificiles pero como estan viendo si nos esta dando por culo ahi la señorita esta la verdad osea para que quieres mas encima este tipo mira va a venir modo tortugo ok es muy miedo sin el pero ya esta le digo no es tan dificil esto solamente que son bastante tediosos estos señores y pues evidentemente nos van a dar parte de su armadura y tal por ejemplo este nos da su puto escudo de torre pues bien aquí simplemente vamos a cruzar un poco lo mas rapido posible porque como les digo ya es la archepiedra final hay pocas cosas que explicar en realidad aqui simplemente es avanzar jugar un poquito y tambien hay una una quest la quest de de nuestro amigo biore y de nuestro amigo ostrava de boletaria que vamos a tener que realizar ok esto que es torre piedra piedra dura pura ok aquí tenemos la piedra dura pura por si alguien la estamos buscando y aquí mi amigo donde estas hijo de perra que ray que hay que quitar joder joder mi persona es que no se levanta ok la cagué porque van a venir enemigos atrás de mi o me van a saltar ah esa es que este desgraciado normalmente venia por aqui esta pensado para que este venga por aqui y cuando vienes persiguiendo al lagarto de cristal te pille este pero se tarda un huevo en bajar yo creo vamos a ver esta gente que cuidado porque tenemos mierdas de estas ahi arriba hay un espia imperial que no se se va a bajar si bajo ahi estas bien simplemente limpiar un poquito la zona ah claro que no puedo limpiar un poquito la zona porque lo que se viene es mas maravilloso que que otra cosa voy a traer una puta claymore que me da miedo la verdad eh pero damelo ahi esta me voy a curar otra vez y aqui ya no hay nada mas eh estas escaleras estas escaleras no estaban aqui o si no no estaban aqui estas escaleras esa puerta no se puede abrir a ver grebas de caballero dejo su suelo claro donde iban a poner las putas grebas claro eran las que nos faltaban pero ya les digo que estas escaleras no no estan en el juego original eh osea directamente pero bueno es bastante te da un poquito de de cosa verdad el estar descubriendo algo nuevo mira este cochinote hijo de perra y te lo comes ahora eh dios mio bueno típico puente del dragón joder nos dejó a todos ciegos o que pedo este es el dragón azul así es y bueno este dragonito va a hacernos el favor de limpiar un poquito aquí la zona joder nos vamos a quedar ciegos yo creo eh bueno nos va a hacer el favor de limpiar un poquito eh joder es que mas atrás hay otro otro ministro gordo y por lo suyo sería atraerlo a las llamas pero ya digo que no nos va a dar tiempo aquí es donde ya no nos pegan las llamas donde está el ministro gordo ok aquí ya aquí ya no está pegando claro que sí es que obviamente el dragón recorre ¿no? o sea recorre todo el camino como tal me voy a regresar porque les digo quiero que el ministro gordo se acerque un poquito o o no sé pero que el dragón no me quiera hacer el favor de matarlo no va a cruzar todo el camino o sea así directamente el ministro ahorita pasamos por todas las mierdas que hay aquí eh aquí ya no llega ay mátame el puto lagarto hijo de perra joder ahí está bueno está muerto está muerto está muerto bien joder o sea es más fácil si no tienen que preocuparse por lagarto en de mierdas en realidad solamente pasan corriendo y ya está el punto ahora está en que nuestro amigo Bjorg va a estar en esta parte de acá arriba así que vamos a hacerle frente el puto dragón se va a ir eso creen ustedes pero no va a hacernos la trama en este lugar y aquí va a estar nuestro amigo Bjorg bien pues directamente hay que intentar hacer esto lo más rápido posible este dragón de mierda no lo vamos a poder fijar hasta que estemos aquí así que ya saben que es lo que toca dispararle así que aquí nos vamos a estar un ratito eh joder se ha tardado un huevo en morirse el hijo de perra este Bjorg mi amigo estás vivo joder sobrevivió el hijo de perra eh por por voletaria jajajajaja lo lograste hijo de perra sobreviviste cabrón lo logramos esa salamandra nos dio más problemas de lo que esperaba sigue avanzando ya me conoces necesito una siesta esa monstruosidad alada logró cansarme bastante grande Bjorg no se preocupen por Bjorg él directamente se va a dormir jajajaja es un poco raro porque en realidad se entiende que Bjorg debería morir en este encuentro o sea es como que te da el pase para que tú directamente vayas por ahí y creo que si no está Bjorg aquí o sea si no rescatas a Bjorg es bastante complicado pasar por aquí en realidad con el puto dragón este creo que es un poquito más bastante complicado no lo sé porque yo siempre he rescatado a Bjorg me parece un personaje bastante entrañable y que tiene un huevo de utilidad eh esto que es tirar de la palanca ok hostias pues este es el mismo camino ¿no? exacto o sea que no sirve de nada o sea es una mierda pero bueno está bien joder es que le digo son cositas que que cambian un poquito el juego que pone blue point aquí y se la saca escudo de caballero y espada de caballero esa espada es bastante buena ya saben ya la habíamos visto con el mercader cricoso aquí lo único que voy a hacer es que voy a bajar por las cosas que nos dejamos también otra cosa que bueno les recomiendo mucho es que por ejemplo pueden estar aquí en esta parte pum 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 dándole al dragón cuando está ahí así pueden directamente bajarle a la mitad de la vida cuando ya está a la mitad de la vida el cabrón se posa hacia allá donde lo matamos eso puede ayudarles a que Bjor no muera o sea si no traen un arco bastante bueno mira moneda de oro que loco entonces eso puede ayudarles a que Bjor directamente no se les muera así por si no no vienen bastante bien la moneda de oro es bastante interesante también porque es un ítem que yo creo que algunos ya lo conocen aumenta la suerte de forma temporal pero este ítem hace que se rompa el juego de una forma cabroncísima hay un glitch en este remake de hecho creo que es propio solamente del remake ay no puedo tomar este cuerpo se metió en la puta joder no pues no puedo espero que no sea nada importante que no sea un trozo de piedra afilada acá super tochísimo pero bueno vamos a avanzar entonces digamos que esta parte ya está esto sería lo más complicado por el simple hecho de tirarse una eternidad matando a los dragones pero ya están el simple hecho lo que nos quedaría es volver a voletaria y hacer algunas otras cositas en la parte de traseras que haremos más adelante primero tenemos alguien con quien hablar que está por ahí si mal no recuerdo así es aquí tenemos a nuestro entrañable Ostrava que está creo un poquito en la mierda esto es algo que me gusta porque en Bluepoint directamente lo pusieron así en el en el original estaba sentado aquí muy a gustito y no entendías muy bien qué es lo que pasaba pero aquí ya entiendes que Ostrava está en la mierda completamente quizás conoció a su padre y pues ya se dio cuenta que las cosas no son como como lo que pensaba eres tú mi padre está arriba o al menos algo parecido a él es un demonio que tomó su forma emprendí esta misión para saber los motivos de mi padre y traerlo al recto camino pero parece que todo fue en vano por favor te pido que lo mates en este estado depravado ya solo es un peligro para estas tierras ten esta llave te dejará entrar al mausoleo de Voletaria adentro encontrarás la espada marca del demonio y su hermana marca del alma ve y ponle fin a su locura y ese ha sido Strava de Voletaria señores y señores o Ariora que era su nombre original bien este señor nos ha dado dos cosas bastante importantes una es información en el mausoleo que básicamente nos dio la llave encontraremos a la marca del alma y marca del demonio o Solbrand o Demonbrand normalmente me gusta más ese nombre en inglés el punto es que esas espadas digamos que son bastante peculiares son las espadas más rotísimas del juego y tienen unas mecánicas bastante interesantes pero ya hablaremos en unos momentos primero tenemos que darle muerte a la voluntad de Strava pero creo que había algo por aquí sí 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 creo que eran piedras efímeras esto ya ya o sea ya ni ni vale de ojos efímeros ok bien entonces al derrotar a este señor a Strava de Voletaria tomaríamos un elevador y subiríamos al enfrentamiento final pero obviamente eso todavía no lo vamos a hacer primero vamos a regresar para utilizar esta llave del mausoleo y obtener esas espadas que ya les hago el spoiler alguna no no es ahí que quieres Strava no vengas a mamar es un poquito difícil pelear con Strava en este puente pero si hacen lo mismo que hemos hecho con todos los NPCs es bastante sencillo descansa Strava déjamelo todo a mí y pues las armas que ya teníamos ok pues como les digo al subir ya estaría simplemente llegaríamos al enfrentamiento con el jefe final pero eso todavía no lo vamos a hacer a lo mejor es un poquito tedioso porque vamos a tener que volver a caminar todo esto pero ya saben es lo que toca porque queremos hacer todo o a poco no así que ahorita nos vemos en el punto de referencia aquí estamos lo primero que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a la zona donde están los dragones para observar y tomar de una buena vez todo lo que lo que estaban resguardando los hijos de perra bien que estaban resguardando los hijos de perra almas esto que es anillo de resistencia al fuego ya podríamos darnos otros tres y esto que es anillo de gran fuerza que no sé por qué no lo puedo llevar de verdad voy súper súper pesadísimo voy a enviar mierda entonces me hubiera gustado tener ese anillo de fuerza porque me parece que es lo único que hace aumenta la fuerza así como tal o creo que sea el anillo de Havel o sea que nos aumenta un poquito el peso para poder llevar armaduras más pesadas bien pues hemos vuelto al Nexus evidentemente a hacer lo que tenemos que hacer nos reclama Thomas porque lo dejamos hablando solo al tonto ya no puedo guardar más fíjate hay límite hasta en el inventario dios mío que asco bueno vamos a guardar todo lo que ya no vamos a utilizar en realidad incluso la moneda las almas de los dragones las almas incoloras también las voy a guardar las armas ya las mandé todas y vamos a ver ese anillo porque ese anillo si me interesa anillo de gran fuerza vamos a verlo dice anillo otorgado a los colmillos gemelos del rey Alant aumenta el límite de carga de equipos si claro que si es el anillo de Havel esta gran fuerza permitió a Bior de los colmillos gemelos blandir un enorme escudo de acero una ballesta gigante y una pesada espada a la vez todo al mismo tiempo así una con los dientes una con la polla una con todo bien estamos en deuda si pues si es el anillo de acá del señorito entonces yo creo que me lo voy a empezar a poner porque desde hace años que estamos deseándolo estamos deseando poder llevar una armadura más más tochísima entonces por ejemplo de aquí me puedo llevar las grebas de plata a ver estamos en deuda a ver si me la puedo llevar estamos rotísimos uff que la podemos estamos super rotísimos ahora gente parecemos un puto pago de ranger pues mira ahora si ya puedo usar mi arco al fin que más voy a subirme vitalidad todo lo que pueda porque ya estamos en el final y aquí directamente vamos a hacer dos cositas una va a ser abrir el manzoleo hablar con la persona que está encargada y luego matarlo así es eso es básicamente el resumen de toda nuestra travesía por voletaria ¿no? ¿qué pasa? que este señor que vamos a toparnos es el cabrón más más piedra que hay en el mundo ¿eh? este tipo ya ya no nos hace nada es un mierda ¿se recuerdan cuando veníamos aquí? bueno creo que ni siquiera lo topamos pero este tipo de un golpe te mataba o sea te mandaba al lobby directamente por alma de héroe desconocido de la mierda y bueno pues esta puerta no la podríamos abrir porque evidentemente no es ningún evento de tendencia necesitábamos la llave que nos daba ostraba así que ahora ya la tenemos y a quien tenemos aquí no se preocupen yo sé que da miedo ya se queda miedo pero no se preocupen una cosa de las que me cagan es esto mira vean esa estatua a lo mejor pues si tiene como un poquito un enfoque más acertado pero antes en esta parte en esta estatua literal era el puto Madara Uchiha el que estaba aquí ¿sabes? o sea literal era él pero lo cambiaron y pusieron este señor el rey Arturo no sé bien este señor nos va a hacer la trama exactamente quiere que le mostremos nuestra fuerza porque literal el cabrón tiene un huevo un huevo un huevo de vida y no le vamos a bajar nada miren están viendo es como un puto dragón casi literal o todavía hasta más fuerte el arma que trae es el arma definitiva por así decir es el arma que se hace con la Soulbrand y la Demonbrand juntándolas si está viendo una es como una parte blanca y una parte negra y aquí solamente vamos a encontrar me parece que la Soulbrand o la Demonbrand no recuerdo pero bueno el punto es que tenemos que encontrar las dos este señor no nos la va a dar simplemente nos va a pues digamos que a testear un poquito el sabor del daño de esa espada aquí ya les digo que nos jodería nos mega jodería cuidado bien pues ya hemos pasado la prueba el señor no nos va a hacer ya nada más o sea no se entiende muy bien que es lo que está haciendo aquí el amigo tampoco con su armadura muy oxidada muy así en la mierda y es que tiene como un punto de encanto ¿no? de pues para hacernos ver de que a lo mejor estaba muerto estaba bien enterradito aquí y despertó ¿no? o sea por el efecto de las almas y tal pero bueno como ya vio que directamente le podemos romper la madre el señor se impresiona y dice no si 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 puedes tomar el arma y aquí estamos esta es la Demonbrand marca del demonio ok esta espada obviamente no la podemos usar porque necesita fe una hoja nivea forjada para ablandirse en contra de los demonios conservado durante generaciones por la familia real de Voletaria se usa con su contraparte marca del alma para formar el legado del norte mientras menos demoníaca sea el alma de quien la porte más poderosa será esta arma queda claro que no era la favorita del viejo rey Alant bien así directamente esta arma hace más daño según la tendencia de nuestro personaje que está en pura pura white y bueno no la podemos usar obviamente pero es necesaria para formar el arma que por ejemplo que lleva este señor que no nos la deja ver también lo que está como como una parte es blanca y por el otro lado es negra y bueno como caso curioso la Soulbrand que es la negra aparece también en otros juegos verdad yo creo que esa también ya no la sabemos es como muy clásica de que aparece en Bloodborne por ejemplo es la puta espada que carga el mártir Logarius y bueno este señor directamente es un NPC que como están viendo no nos hace daño eso digamos que si lo matamos hará que nuestra tendencia de personaje blanca descienda a puramente negra entonces lo vamos a matar porque evidentemente este señor tiene un anillo y es el anillo yo creo el más favorito de todos los anillos de todos los juegos es el anillo bueno digamos lo equivalente al anillo de Cloranti y este señor lo que está diciendo es que lo estoy empujando porque como todos los enemigos tienen un puto resorte este señor lo tiene muy alejado o sea hay que llevarlo hasta su puto resorte pueden hacer esto si quieren o empezarlo a atacar hasta que directamente los persiga están viendo que se tarda un huevo así que señor Doran vamos a tener que matarlo solamente quédese quieto por favor que no lo podemos marcar es que les digo está súper rotísimo este cabrón pero súper mega rotísimo y creo ahí está creo que él sí me rompe la madre o sea venga pues señor joder ven como hace todo mierda este señor y bueno están viendo que llega a un límite o sea siempre hay un resorte lo convierte todo mierda al toque entonces lo que queremos es directamente sacarlo de ahí que es lo más difícil no 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 me frío me frío cabroncísimamente ok joder 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 necesito sacarlo de aquí es el dilema con este señor que está súper rotísimo la verdad o sea no existe estrategia perfecta para derrotar al rey alan bueno al rey alan al rey dora este sería el verdadero jefe final si lo quieren ver así ya que de un toque como están viendo estamos muertos literal a este señor tenemos que sacarlo arrastra de ahí de donde está lo importante es sacarlo pero es que dios mio a veces me traba un huevo aquí no 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 ¡Ahhh! ¡Ya te tengo, perro! De aquí, tenerlo al rey Alant aquí, pasando las escaleras. Ya no ataca al hijo de perra, ¿eh? O sea, lo pueden hacer que se vaya para allá el hijo de perra. Vete para la chingada. Les digo, esto es parte del resorte magnífico que tienen los enemigos en Demon's Souls, Dark Souls, todos estos juegos. Entonces, al tenerlo aquí, básicamente ya. Ya no ataca. O sea, ya está. ¡Ay, joder! Pero qué tedio es este señor, ¿eh? Les digo, tiene un huevo de vida y luego encima el daño que mete. Les aseguro que si creo que si no me hubiera cambiado las grebas o la armadura poquito, o sea, literalmente un escupitajo nos mataba al señor. Hágase para allá, por favor. Y bueno, se la puede envenenar y tiene también efectos de hemorragia, así que también va bastante bien eso. Y ya estaría. Hasta luego, rey Doran. Cabroncísimo. Ese es como un puto dragón, literal, ¿eh? Y tenemos su set y el anillo del guerrero eterno. Que este anillo es bastante peculiar porque, como les decía, es el anillo más interesante. Aumenta la velocidad de recuperación de energía. Un viejo anillo de bronce que perteneció al viejo rey Doran. Aumenta la velocidad de recuperación de energía. El héroe Doran, guardián de la familia real de Volatario, vive eternamente como un semidios. Pues, joder, eh. Cuidado, que acabamos de matar a un puto semidios, literal. Y bueno, pues es el anillo de Cloranti. Para quien esté un poco lento de mente. Es el anillo de Cloranti de todos los juegos. Y, pues bueno, aquí está. Para quien se lo preguntara. Oh, ¿dónde hay el anillo de Cloranti? ¿No hay un anillo aquí? Sí, ahí está. Pero tienen que matar a un puto semidios, literal. Y bueno, ya estaría, en realidad, todo lo que tenemos que hacer en esta parte. Incluso con lo del rey Doran y tal. Tenemos la Soul Brand. No, la Demon Brand, que es la marca del demonio. Así que lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la zona del jefe final. Y dar fin, ahora sí, a Demon Souls. O sea, batalla un poco, ¿eh? El volver aquí a esta parte. Pero bueno, ya estamos. Y nuestro amigo Bjorg ya no va a estar aquí. De hecho, él se va a su celda a dormir. Donde estaba directamente. O sea, por eso les digo que siento que Bjorg debe, debe morir aquí en esta pelea, ¿no? O sea, es como, no sé. O sea, ya no tiene nada que hacer. Así que se va a su celda a dormir. Es un poco tonto eso. Anyways, vamos a continuar entonces. El enfrentamiento con este boss. Para quien no lo sepa, causó mucho furor. Porque es un jefe que directamente te quita niveles. Efectivamente. Cuando tiene un ataque de agarre, cuando te agarra, directamente hace que, bueno, pues, tus niveles se reduzcan, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros venimos con nivel 66, a lo mejor nos reduce a nivel 65. Creo que cada vez que te agarra, te reduce un punto. No es tan brutal como la gente lo hace ver. Pero solamente tiene dos o tres ataques que son de mucho cuidado. Uno sería el de agarre, por si no quieres disminuir tu nivel. Y otro sería de onda expansiva. Ya les digo que este señor va a venir full daño magia. O sea, no va a tener otro ataque más que puro daño magia. Nuestro escudo nos va a venir bien. Aunque hay otro escudo como el de Garb Vinland, que también cubre bastante bien todas las magias. Así que ustedes dependerán si quieren usar mucho el escudo. Ya les digo que este enfrentamiento va a ser muy de correr. Porque, como les digo, tiene unos malditos ataques de explosión que literal abarcan casi toda la zona de la pelea. Entonces vamos a intentar correr de un extremo a otro y no tenerlo en el centro. Porque si lo tenemos en el centro... Ay, joder, perra, ¿me vas a bajar de nuevo? No, 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 no me bajes. Ah, joder. Bueno, si nos tienen en el centro directamente no vamos a poder tener el tiempo suficiente o el espacio suficiente para correr. Bien, pues ahí tenemos al viejo Ray Alainz y la música... Incrementos. Bien. Tengamos cuidado. Como les comento, todos los ataques que haga este señor van a rejar una estela. Y eso, eso es lo máximo que quieres evitar. Uf, joder. Creo que hasta le reducieron el rango, eh. Creo que le reducieron el rango a este señor. Pero... Creo que era mucho más grande, eh. Mira, está miedo. Siempre va a tener esas como tipo ondas. Ok, me voy, me voy, me voy. A ver, vamos a ver si le redujeron el rango. Sí, se lo redujeron, eh. Maldito blue point. Bueno. Lo hicieron más casuales que vos, eh, la verdad. Lo difícil que tenía era el hecho de... Eso. De que te tenías que preocupar por la onda expansiva. Que no te alcanzara... En... En una esquina. Porque si no, estaba súper jodidísimo. Pero... Mira. Porque de veces se buguea en eso. Pero no, ahora... Está súper nerfeado, eh. ¿Qué te hicieron, mi niño? O sea, eso podría ser considerarse lo más complicado cuando viene... Pues digamos, corriendo a maíz. Pero todo lo demás es súper sencillo. Ok, ok. Me retiro completamente a lo dicho. Porque ahí me hizo el quinto de Dante. Y... ¿Para qué quieres? Vamos a ver Rey Alain. Joder. Para hacer el munger aquí, eh. Literal. Este señor no es nada complicado. Pero... Si te le quedas cercas, obviamente te va a hacer ahí el quilombo de cuatro cojones. Hasta tres golpes. Para poder salir. Ok. Mira, el combo, el combo, el combo. Ok. Ok. Ahora tenemos dos cositas que tener en cuenta. Las explosiones... Y el puto combo. Ok. La explosión, mira. Con el rango... O sea, llega hasta por aquí. Literal. Creo que tenía... Backstab, este señor. Lo voy a intentar en el siguiente ataque que me haga. A ver. No, no. Creo que no. Creo que no entra el Backstab, eh. Ok. Nuestro escudo... Ok. El combo, el combo, el combo, el combo. Nuestro escudo nos cubre... Bien, eh. Nos cubre bastante bien el daño. Aunque... No me sorprendería que también se haya encargado el daño mágico, eh. Que tenía este boss. El ataque de agarre que les comento. El para atrás y me va a curar. Da tiempo. En lo que grita y tal... Da bastante tiempo. Joder. Con ese ataque sí me pegó, eh. Me pegó. El para atrás... Ok, ok. Ok, ok. Vamos a ver. Estoy probando varias cositas. Ok, si no me hizo daño. Joder. Creo que debería ponerme la amarilla. Bien. Ok, estoy probando varias cositas. Y es que evidentemente... Yo creo que el daño mágico se lo cargaron, eh. El daño mágico de... De las ondas estas. O sea, el... Daño que tiene con la espada es mágico. Eso sí. Pero las ondas que arrojaba... También era mágico. Pero no. Ahora te cubres con el escudo y directamente... Estás bien. Eso era lo que era complicado de este boss, eh. Porque la forma que sea... Este boss... Te pegaba. O sea, si venías con escudo. Si venías con armadura. Te iba a pegar. Pero ahora... Creo que valió mal. O sea, eso. Bien. Bueno, pues vamos a empezar a pegarle, ¿no? Tiene como ven algunos ataques que... Conecta bastante rápido. No son de preocuparse mucho. Si van con el escudo bastante bien puesto. Que de repente nada más se da la vuelta y... Y ya está casteando una de esas ondas. Pero, lo digo, no es tan complicado, en realidad. O sea, de todos los bosses que nos hemos enfrentado... Creo que el penetrador ha sido el que... Más se me ha complicado. Este señor, simplemente por... La mecánica. Una cuestión de que... La música está muy fuerte. Tienes que tener pensado cuando salir de... De las ondas expansivas. Y ya. Porque en realidad, mira. Se puede reducir todo el combate a esto. Al ataque de agarre. Incluso el ataque de agarre, que es súper... Así, lo más... Cabrón que tiene, ¿no? El ataque... Más novedoso. También es un poco mierda, porque tiene un rango bastante... Bastante bajo. Pues está bien. Está bien. O sea... Pero para ser un... Jefe de... De un Souls. Un jefe final de un Souls. La verdad es el más fácil de todos. Mira, está caminando. Ataque de espadazos. Y pues nada. Si están a distancia media... Pueden tener bastante tiempo para curarse. De estar huyendo de él para... Pues no sé... Reposicionarse. Ponerse resina. Lo que ustedes quieran. Porque es bastante viable. Aquí no lo voy a atacar, porque probablemente me haga el ataque de los espadazos. Así que... Ahora sí. Y luego después de eso siempre viene corriendo. Mira. Bastante fácil, la verdad. Pero bueno. Es lo que es. Es un juego de hace más de... De 11 años. Así que... No podemos pedirle mucho. Y Aiza. El falso rey. Así es. Y ojito. Porque vamos a tener... Una conversación bastante interesante. En esta zona. Antes de decir otra cosa. ¿Cómo lograste derrotar a mi reflejo demoníaco? Me pregunto cuántas almas tuviste que devorar. El resto depende del antiguo. Si debe ser así, entonces recibirás una señal. Pues así es. Evidentemente... Pues nos... Aquí nos consumimos a todo Dios, ¿eh? En este juego. Literal. Por eso se pregunta y dice... ¿Cuántas almas de manecas consumiste, no? Pues todas. Todas las posibles directamente. Y bien. Si se dan cuenta. Pues este señor estaba portando la... Soul Brand. Ahorita vamos a ir por ella. No se preocupen. Pero, como les digo. A partir de este punto. El juego ya ha terminado. Ya no hay mucho que hacer. En realidad. Solamente decirles que ya no podemos subir de nivel. Tampoco. Ya que la guardiana. Bueno. La señorita esta. Directamente en cuanto hablemos. Nos va a transportar a otro lugar. Así que... Tengan eso en cuenta. De todas formas. Les digo que ya no tenemos que pelear con nadie más. Ya todo está hecho. Así que... Pues nada. Simplemente agradecerles. La verdad. La paciencia. Todo este tiempo que nos hemos tomado. Para terminar Demon's Souls. Es un juego bastante entrañable. Como les comento. Porque simplemente es el primero. Que inició todo. Y que directamente. Pues marcó a muchas generaciones. ¿No? El juego original. Vaya. Y que... Bueno. Espero que no se les haya hecho tedioso. Como les digo. Porque estos capítulos anteriores. Los estuve sacando bastante. Bastante rápido. Y de hecho este final. También lo quise sacar lo más rápido posible. Por el hecho de que ya. Quiero empezar a mentalizarnos. En cuanto a cómo va a ser la siguiente serie. Ya saben. Se viene Elden Ring. Así que es bastante interesante. Y bastante contrastante. Que terminemos. El primer juego. Para jugar. El último. Que ha salido. Entonces. Me parece bastante. Bastante bien. Así que. No hay nada más que decir por aquí. Larguémonos. Y así es. Hemos sido llamados por el antiguo. Y bueno. Pues nada más. Y nada menos. Que hemos llegado al final del juego. Esta gente. Creo que ya no tiene nada que decirnos. En realidad. Simplemente. Más de lo mismo. O sea. Guardar las mierdas. Ah. Tenemos la armadura del Doran. Claro. Esta armadura nunca me ha gustado. Nada. Pero bueno. Para quien no lo sepa. Para quien no lo agarre. Esta armadura es. De donde se tomó la referencia. Para el campeón Wunder. En Dark Souls 13. Directamente. Por si alguien no lo sabía. Pero bueno. Creo que estos amigos. No tienen nada más que decirnos. En realidad. El señor Bane. ¿Tienes algo más? Creo que no. ¿De dónde proviene ese aullido? No es un demonio. Se escucha como un pobre niño hambriento. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser? Por alguna razón me provoca un fuerte desasosiego. Que Dios nos proteja. Que nos bendiga junto con Voletaria. Un basa. Pues bastante irónico. Que dice que es eso. Que nos proteja a Dios. Pues directamente vamos a ir a ver a Dios. ¿No quieres ir? ¿Sainer Bane? ¿No quieres ir a conocerlo? Va a ser bastante interesante. Pero bueno. Este es el momento de comprar las milagros. Pirumancias. O lo que quieran. Porque directamente se nos acabaría el juego. Y para volver aquí. Tenemos que iniciar New Game Plus. Así es. Así que. Pues nada. Vamos a terminar. Vamos a ver qué tiene que decir. Frick. Porque Frick. De hecho. Nos va a decir una cosa más interesante. Y que ya nos deja ver las intenciones de Frick. Ya derrotaste a este aullido horroroso. El monumental lo había mencionado antes. Hay una pregunta que llevo oscilando en mi cabeza. Es sobre si desterrar al antiguo es lo correcto. Pero ahora ya sé la respuesta. Y es un rotundo no. Escúchame bien. Nadie debe separar al antiguo de nosotros. Si la dama de las velas intenta atraparlo. Asesínala y absorbe las almas del antiguo después. El antiguo es un huésped inconmensurable. Todas las almas que recolectan los demonios las alberga en su interior. Si lo haces tendrás el poder de un rey y yo el conocimiento del más allá. Ese, querido camarada, es el camino justo. No dejes que ni miedades te convenzan de lo contrario. El alma demoníaca no se espera. Sinceramente, los demonios corrompieron a esa mujer. Si la mataras, ella te agradecería por liberarla de su agonía. Entonces, son dos contrastes diferentes, como les digo. Y de hecho, Yuria ya nos había comentado que teme porque Freak va hacia un rumbo más oscuro. Un poquito más, digamos, profundo en lo que, digamos, serían las artes oscuras. Cosas que a Yuria directamente profetizaba, por así decir. Entonces, es algo interesante. Creo que ella no tiene nada que decir. No, es lo mismo, como les digo. Habla sobre cómo Freak está ya cayendo en esas artes oscuras, ¿no? Vaya. Así que nada. Vamos a terminar el juego. Vamos a terminar este gameplay. Digamos que hasta aquí llegaría todo lo que tengo que mostrarles por el momento. Y es que quiero empezar, como les digo, bastante frescos el Elden Ring. Así que, pues bueno, les digo, una disculpa si sienten que este final ha sido bastante rápido. La verdad es que no hay nada más. O sea, así es como termina. Normalmente en otros juegos, pues siempre hay un final bastante marcado para cada uno de los NPCs. Pero en realidad en este juego no es así. Simplemente termina descubriendo la verdad. Que es lo que vamos a hacer ahora. Escucho el sonido de una voz ancestral. El Antiguo te está llamando. Sígueme, te llevaré a su guarida. El Antiguo te está llamando. El Antiguo te está llamando. El Antiguo. Antiguo. E cumplida tu deseo. Un demonio nuevo. Vamos, puórtate bien. Joder, esta es una de las escenas que más me gustan de todos los juegos de Miyazaki y no se diga con esta puta remasterización señores, señores, estamos en el final del juego, así es una cosa bastante interesante de decir porque como lo están viendo Joder, es el final o el inicio, no lo sabemos vamos a ponernos a especular un poquito esta es la espada del monumento que se cayó desde el, pues digamos desde encima, es que no sé por qué ni dónde estamos pero me gustaría mucho saberlo, la verdad yo creo que estamos como en lo más profundo de los orígenes como quien dice, porque mira, hay ruinas por aquí hay un desierto como tal, o sea, esto me recuerda bastante a Dark Souls 3, ya sabes, el final de Dark Souls 3 creo que por aquí ya no había nada, ¿no? esto es creo parte de lo que vimos al inicio de de las cinemáticas de Demon's Souls la cinemática introductoria están las mismas estructuras y tal pero creo que ya no hay nada más simplemente no da una vuelta para que lo lo vean y bueno, pues aquí estamos en la presencia de el antiguo o mejor dicho en la presencia de Dios joder, que es enorme mira, todas esas cosas que están arriba me gusta pensar que son como bien propias espadas que han caído en algún momento ¿verdad? de toda la historia para pues, para abrir la puerta ser llamados por el antiguo y que a veces le caen simplemente encima ¿no? como estas que están aquí a los a los lados y tal y la de nosotros es esta esta es la nuestra que acabamos de abrir joder que bonito que es esto aquí viene la dama esta lo cojones que como no vamos ya viene por nosotros a ver a qué horas cabrón y bueno pues a partir de aquí tenemos varios finales como ya lo sabrán tenemos varios finales para terminar esto podemos guardar la partida directamente y ya saben subirla en una memoria USB o ponerla en el en el Playstation Plus ya saben para poder hacer todos esos finales a lo mejor yo lo hago así que vamos a salir de aquí y vamos a volver a entrar pues ya está salí y entré y bueno pues vamos a terminar este juego maravilloso que la verdad o sea Blue Point se la sacó muy 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 fuertemente no me gustó que nerfearan algunas cositas que cambiaran algunas otras pero por lo general está bastante bastante bien sígueme te llevaré a su guarida ok o vamos no que te siga y bueno hay tres finales creo recordar obviamente son dos buenos y uno relativamente malo o dos malos no lo sé pero bueno ya como se lo quieran entender vamos a abrir un poquito aquí el paso que está más olvidado que olvidadín joder no se ve nada ¿verdad? yo tampoco estoy viendo nada el antiguo te eligió irás en busca de las eternas almas demoníacas o acaso el mental te impide ver la realidad sea cual sea tu decisión eres nuestra primera visita te damos la bienvenida ok bueno la guardián esta no va a venir ¿verdad? ok no es una pelea de voz como tal o sea no sé cómo explicárselo pero bueno sin duda ya lo has visto el dolor y sufrimiento que invaden este mundo pero Dios es compasivo por eso creó al antiguo un veneno para acabar con otro el antiguo se alimentará de nuestras almas y pondrá fin a esta tragedia y bueno este es el rey al ant me llama bastante la atención que le pusieron como detalle a la la solbra mira se lo ven carga la solbra y bueno pues este señor básicamente es un mierda esto es en lo que terminó convertido el rey al ant directamente una masa amorfa joder que asco pero bueno bastante interesante que hable sobre eso el antiguo y como tal o sea al referirnos al antiguo como Dios básicamente hace que nos referamos a lo que en realidad es Dios ¿no? o sea como nos dice el rey al ant que Dios es benevolente y que la verga porque nos puso el antiguo para combatir al veneno contra el veneno pues en realidad es muy irrelativo porque siempre hay alguien más arriba ¿sabes? o sea es como es como una paradoja ¿no? sabes que o sea es Dios pero ¿quién creó a Dios? seguramente otro Dios ¿no? entonces es un poco es un poco interesante pero bueno aquí tenemos dos opciones ¿no? quita bueno la espada de por sí sí la vamos a quitar siempre eso es lo más maravilloso porque ya tenemos marca del alma aquí tenemos marca del demonio marca del alma ahora lo único que tenemos que decidir es si nos convertiremos en el siguiente demonio acarreador por así decir de almas demoníacas hacia este ser o directamente seremos quienes le den por culo así que bueno vamos a ver los finales tu misión ha terminado mata demonios volvamos a la superficie el nexo ya no te retendrá sosegaré al antiguo para que vuelva su letargo el antiguo siente que a su lado hay un nuevo y poderoso demonio y en poco tiempo el mundo será devorado por la niebla espesa tráeme más almas te doy las gracias después de tanto finalmente pude cumplir mi tarea no te doy las gracias El antiguo junto con la dama fueron arrastrados hacia la niebla adormecedora. Boletaria finalmente se libró de los demonios, pero también perdió todo conocimiento de las artes del alma. Las almas perdidas en el caos jamás se volvieron a recuperar. Y ahora queda un monumental para mantener unido el tejido de este mundo tan maleante. Una nueva alma valiente con un poder inimaginable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!